Más de la mano, mire arriba La venida de caer, la cinta, la cinta, la cinta Hola, hola Bracero boludo Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Buen, 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 buen Buen, 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 buen Tu solo corre Tu solo corre y avance Si Solo corre y avance Buen a EVE Buen a EVE Buen a EVE Buen a EVE Ahí, 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 ahí Buena, buena, buena Vamos, vamos, vamos Este tipo no va No, 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 no Ahí, 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 aquí No, 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 no. Viens les